John, buenas tardes, gracias por aceptar esta entrevista. Buenas tardes, un enorme gusto, Esteban Otemoris, felicidades por recuperar el canal de YouTube, estábamos preocupados, uno luego imagina que en las redes sociales hay libertad plena, YouTube efectivamente permite más pluralidad, pero mira, también es muy probable, así que toda nuestra solidaridad y apoyo a Esteban Otemoris, y desde luego a nuestro querido amigo Julio Astillero, que ahí lo vi en su video ayer, ¿era Viena? ¿En qué ciudad anda por ahí este Julio? Ese es un misterio, ese es un misterio, que no nos ha querido aclarar Julio, creo que mira, YouTube y lo que pasó y la gente que nos hackeó primero y que ahora provocó ese sabotaje, terminó echándole a perder esta parte final de sus vacaciones a Julio, que por cierto ya va a regresar, pero bueno, espero que ya se pueda distraer y aprovechar los últimos días. Muy merecidas vacaciones y aquí con muchísimo gusto contigo, Esteban Otemoris. Gracias John, a ver, cuéntanos un poco, ¿cómo ves que lo que ocurrió en el Consejo, ustedes están, bueno, desde que crearon esta convención han tenido una postura crítica sobre los procesos, la forma en que se toman las decisiones adentro de Morena y pues ahora en concreto con el proceso de selección de candidatos o candidatos? Sí, mira, la Convención Nacional Morenista nace hace año y medio como un esfuerzo por defender la legalidad interna, el cumplimiento de los estatutos del partido, una valoración de los militantes de base fundadores del partido, de los principios fundacionales, de no mentir, no robar, no traicionar, de asegurar que Morena se consolide como un partido movimiento, que era siempre la promesa desde el primer día. Hemos tomado muchas acciones y sobre todo un trabajo territorial, eventos locales, nacionales, de manera permanente, en 28 de frente a estados, convenciones estatales, dos convenciones nacionales y este viernes pasado, por ejemplo, tuvimos una reunión muy importante de nuestra propia firma de un acuerdo de unidad en que estamos invitando a todos los militantes, todos los ciudadanos del país a unirse con la causa de Morena rumbo a 2028. De ninguna manera trazamos una ruta de rompimiento, de divisionismo, ni mucho menos, pero sí no quitamos el dedo del renglón con respecto a la necesidad de que la unidad no sea solamente cupular, no solamente entre los candidatos, los dirigentes de Morena, el presidente de la República, los gobernadores, sino que la unidad incluye también a las bases sus opiniones y su participación. Este viernes pasado 9 de junio acudieron delegaciones de 32 entidades federativas, eran más de 500 personas que asistieron ahí, y llegamos a cuatro acuerdos, que son básicamente los que traza la convención desde un inicio. Primero, que se cumple con el estatuto de la legalidad interna del partido, de manera muy estricta, no solamente para el proceso de selección del candidato a la presidencia, sino también los candidatos para, pues son más de 3.000 cargos que van a estar en juego, ocho gobernaturas de la Ciudad de México, regidorías, diputadas locales, federales, senadores. Dos, que a la hora de estar seleccionando a esos candidatos, se aplique de manera correcta y estricta el artículo sexto bis, que es el filtro anti-chapolín. Y bueno, mira, que vengan los chapolines, pero que sean personas honestas, que sean personas que realmente tengan los principios fundacionales de Morena. Ya no queremos que Morena postule personas impresentables, que lo ha hecho y ya no deben volver a hacerlo. Un tercer acuerdo es la idea de impulsar los cuadros fundacionales de partido. La Morena ya es un partido maduro, tiene ya 10 años de existencia casi, tienen sus propios cuadros en todo el país, así que en lugar de siempre estarlos buscando solamente fuera, vamos a estar empoderando y defendiendo a los cuadros de base. Y un cuarto acuerdo el viernes fue pedir, pues sí, nuestra asistencia al Consejo Nacional el domingo. Incluso mandamos una carta a Alfonso Durazo el sábado de la mañana para formalizar la petición. Él, pues dijo que no podíamos acudir. Lo que nos explicó es que hay muchos que quieren estar ese domingo, por ejemplo, los integrantes del gabinete presidencial. Todos querían estar en ese momento histórico y pues tenían que cerrar la reunión a únicamente los que eran consejeros nacionales designados en el tercer congreso ordinario. Entendemos esa decisión, pero no vamos a quitar el reglón con respecto a una reunión próxima con él, que él ofrece en su carta. Y esa carta que él responde el sábado es muy importante, estimado Temeris. De hecho, para nosotros implica casi casi un giro de 180 grados con respecto a el trato desde la cúpula del partido hacia este esfuerzo tan valioso de la Convención Nacional de Morenista. ¿Qué dice ahí Alfonso de Razo? Que él reconoce al esfuerzo de estos miles de militantes en la Convención Nacional de Morenista desde hace año y medio como un esfuerzo a favor del fortalecimiento del partido y la unidad del partido. Eso va totalmente en contra de, pues, muchos ataques muy bajos, hasta xenófobos, muy bajos en contra de mi persona y en general de la Convención Morenista. Nos han acusado de todo, ¿no? Ser traidores, de ser decisionistas. Cuando nuestra causa es la democracia entera, no ningún pecado. Entonces, esta respuesta de Durazo, si bien fue negativo con respecto a la solicitud concreta, en realidad sí nos da una validación desde el presidente del Consejo Nacional y nos permite avanzar. Bueno, no necesitamos permiso de nadie, pero hay algunos que cuando se acercan a la Convención dicen, ah, bueno, estamos con ustedes, pero nos van a expulsar del partido porque nos acusan de traidores. Pues aquí con la carta del presidente del Consejo Nacional dice, pues, adelante, pluralidad y democracia. Entonces, seguimos adelante, por supuesto, más allá de la carta, y estamos invitando a los diferentes precandidatos a que celebran alguna reunión con esta red nacional de fundadores del partido, de la Convención Nacional Morenista, para dialogar. No hemos, nosotros, tomado ninguna posición específica a favor de una u otra corchulata. Dentro de la Convención hay una gran pluralidad. Hay hebrardistas, hay claudistas, hay adanistas y hay neuronistas, sobre todo esos cuatro. Entonces, sobre todo nos interesa generar algún diálogo con esos cuatro candidatos. Ya dos, ya nos aceptaron. Los otros dos, pues, también hemos tenido comunicación con ellos o con sus equipos de manera directa, y en los próximos días, esperamos, también nos estarán aceptando esta invitación, lo cual nos parece muy positivo, ¿no? Que dialoguen con las bases, no solamente con las élites. ¿Cómo es que, a ver, ustedes representando a miles de militantes distribuidos por todo el territorio, no tienen una representación en el Consejo Nacional? O sea, han sido directamente excluidos y se han sido directamente excluidos en el pasado y ahora solamente tienen una promesa de Alfonso Durazo de sentarse con ustedes. ¿Cómo consideran que van a ser escuchados en este proceso tan complicado, donde tantas fuerzas van a competir y algunas van a chocar hacia las elecciones del próximo año? Sí, hay una razón concreta, por lo cual no tenemos una presencia mayor ahí, es precisamente por el carácter de las asambleas distitales del año pasado. El 30 y 31 de julio se celebraron unas asambleas distitales rumbo al Congreso Nacional Moreno Ordinario del 17 de septiembre, en que se repudieron muchas de las prácticas, las peores prácticas del viejo régimen, preista compro de voto, acarreo, condicionamiento de problemas sociales, un cochinero. Nosotros levantamos, y ahí está en la página web, un expo fraude de las elecciones internas de Morena. Esas elecciones fueron diseñadas, de hecho, como una respuesta a los éxitos de la convención. Fue diseñada para limpiar el tablero que los fundadores del partido ya no estuvieron dentro de los órganos, sino fuera. Pero yo veo un giro. Bueno, insisto, esta carta de Alfonso es apenas una pequeña señal que esperemos que se convertice y las respuestas ya de, pues le digo abiertamente, de Marcelo Ebrard y de Gerardo Fernández Noroña ya nos han aceptado este diálogo y estamos muy confiados que Adán y Claudia también lo harán en los próximos días. Hemos tenido contacto con ellos. Todo esto implica que ya las cosas están cambiando, ya vamos a dar vuelta a la hoja. Nosotros empugnamos de manera muy frontal, política, social y jurídicamente la presidencia de Mario Delgado y de Citlal y Hernández. Bien sabes, ellos llegaron por medio de una encuesta, ya tan de moda, pero en estatutos no se permitía que los dirigentes del partido fueran de la selección por encuestas. Tenía que ser por vía asamblearia y participativa, por las condiciones externales del partido en 2019-2020, ya entre Mario y Citlal y por encuesta. Y nosotros empugnamos el alargamiento totalmente legal de sus mandatos y casi ganamos este juicio en el Tribunal Electoral. Teníamos los votos, de última hora llegaron unas presiones de quién sabe dónde para que dos de los magistrados cambiaran sus votos. Avalan la presidencia de la Secretaría General de Mario y Citlal para un año extra, más allá del periodo para lo cual habían sido nombrados. Y ya por la vía jurídica es muy difícil ir más allá. Hemos hablado de cuestiones internacionales, esos procesos son larguísimos y para cuando se resolvieran pues ya habría cumplido el periodo de todos formos Mario y Citlal. Y así que, pues ahí están, Mario y Citlal, pero no están ahí como rey y reina, son presidentes de un partido de izquierda que tiene estatutos. Entonces, con ellos como dirigentes hay que trabajar para cumplir la legalidad. Y a mí me queda claro que hay muchos con espíritu convencionista más allá de los miles que ya son públicamente convencionistas. En realidad, este movimiento va acumulando fuerza desde abajo y reconocimiento desde arriba. Entonces, pues qué bien en estos meses. No es que queremos nosotros influir en uno o otro candidato, eso es también lo más importante. El partido es muy claro en su propio estatuto que lo más importante es el proyecto, no la persona. De hecho, hay un segundo transitorio, esta reforma estatutaria de septiembre, que dice muy claramente, estimado Témonis, que los candidatos presidenciales o anteprecandidatos presidenciales para poder competir en la encuesta necesitan forzosamente firmar, suscribir un proyecto de nación único de 2024 a 2030. Tiene que haber consenso sobre el proyecto de nación. Nosotros ya hemos puesto en la mesa un proyecto de nación 24-30, el partido oficialmente no lo ha hecho y esto lo vemos como un vacío terrible. Tendría que estar incorporado en la convocatoria. Hay un problema mayor también, este mal Temoris. Lo que yo he visto, no sé tú, igual me corriges o alguien aquí que lo está viendo, lo que se ha circulado desde el domingo es un documento PDF que se circula por WhatsApp, ni siquiera oficialmente en la página de Morena, que incluso tiene errores ortográficos terribles que resumen los términos del acuerdo tomado el domingo, pero nadie ha visto el acuerdo como tal, o sea, el texto mismo y mucho menos existe un documento de convocatoria formal del partido para este proceso de selección del promotor de la 4T a nivel nacional. Hemos revisado los estrados de Morena, hemos visto la página, le hemos pedido, nadie lo ha visto. Si es que existe, es un documento secreto, la convocatoria. Esto nos parece muy grave porque yo creo que lo están haciendo a propósito para que nadie empugne. mire, estaban hablando del tema de Yedicol, ¿no? Si está ahí públicamente la convocatoria, entonces, Yedicol puede participar libremente o en su caso, si la convocatoria la excluye explícitamente, eso también lo podría empugnar, pero al no existir un documento legal, es mucho más pantanoso el territorio legal para que alguien lo pudiera empugnar. Eso no es la forma correcta de proceder, ¿no? Si ellos quieren excluir a Yedicol o cualquier otro, pues que lo hagan motivos y razones. Si vamos a abrir un proceso formal de dos, tres meses, que sea un proceso no solamente sobre el individuo, sino también que haya foros de debate, de discusión sobre el proyecto de gobierno para 24-30, que se cumple con el segundo transitorio, cosas básicas. Nadie pide la revolución mañana, ¿no? Me acusan de que soy iluso, utópico, irresponsable. No, pero cumplamos con las reglas básicas y llegamos real paso a paso este sueño de un partido movimiento que respeta y toma en cuenta a sus bases y a su estatuto entero. Pero lo que lo que describes es, a ver, es mapachazos, exclusiones, documentos que se esconden, ¿no? Acuerdos que nadie que nadie conoce bien a bien. Pues, ¿qué partido estás describiendo? Pues, un partido en proceso de maduración no ha aprendido a hacer las cosas realmente diferentes. Yo creo que es cierto que este proceso de relevo presidencial es muy diferente a los anteriores. O sea, sí estamos haciendo historia en esa materia. Antes era el dedazo pues duro y directo. El presidente elige a su sucesor. Después, ¿no? Se hacían las pasarelas, ¿no? En 2000, etcétera. Había diferentes pasarelas y al final de cuentas el dedo venía después al final como una especie de campaña. Ahora, ya por la primera vez en la historia hay diferentes contendientes. No sabemos quién va a ganar. Existe la incertidumbre, así lo definen los clásicos de la ciencia política como la definición de la democracia es cuando hay incertidumbre y no sabes cuál va a ser el resultado final. El proceso no va a ser un proceso asamblearia electiva adentro, pero, pues, se va a hacer una encuesta. Lo que dice ese PDF en su última hoja es que incluso la encuesta va a simular una elección. La manera en que se va a levantar la encuesta es por medio de depositar una boleta en la urna en que incluso a la hora de contar esos votos van a estar representantes de los diferentes candidatos. Entonces, están acercándose a un proceso democrático y es mucho mejor que el pasado, pero, pues, ahora sí, el dicho gramsciano, ¿no? Lo viejo no termina de morir y lo nuevo ahí va empujando y por eso estamos ahí de la Convención Nacional Morenista, no estamos para andar de criticones, nada más hacerle el favor a la derecha, así nos acusan al contrario, pero para mantener el partido honesto a sus principios y dentro de este contexto de aprendizajes, pues, caminemos de manera recta y que no estemos reproduciendo tan cínicamente estas viejas prácticas. Ya les dijeron que sí, se van a reunir con ustedes dos de los precandidatos. ¿Están esperando respuesta de otros dos? Sí. Bueno, así es, mira, eso es un tema polémico, hoy en la noche tenemos una plenaria nacional de los promotores de la Convención de todo el país, donde normalmente estas reuniones participan 150, 200, depende, porque va a haber una buena asistencia hoy porque hay que tomar decisiones importantes y vamos a poner en la mesa. En principio, lo que hemos detectado es que dentro de los convencionistas hay afeccionados, hay fans y hay participantes incluso en las precampañas de esas cuatro que ya mencioné. Claudia, Marcelo, Adán y Gerardo Fernández de Noroña. Monreal y Velasco se cuestan aparte. No yo he identificado ninguna de las reuniones o diálogos o encuentros que se hace luego de la convención, ninguna simpatía para ellos. Pondremos eso en la mesa o en la noche si alguien objeta o propone que también se les invite a Monreal y Velasco, pues tendríamos que someterlo a votación. Procedemos siempre democráticamente, pero dudo que ocurra. Esos cuatro son los seguros y los otros dos, pues veremos. Si ellos expresan su voluntad de reunirse con nosotros por mutuo propio, pues también tendríamos que considerarlo. las cartas, la invitación formal se formalizarán en los próximos días o en la noche justo vamos a acordar ahí, pero ya está lanzada la invitación y la aceptación de Marcelo y Gerardo y insisto que no dudo de ninguna manera que en los próximos días Claudia y Adán nos vayan a contestar. Ya para concluir nuestra conversación, John, porque ya tenemos al siguiente entrevistado en espera, ¿qué es lo que buscan ustedes con estas reuniones? ¿Qué debería salir de ahí? ¿Qué plaza de acuerdos o de propuestas van a sacar de ahí? Bueno, tenemos que acordar todo bien el formato, precisamente hoy en la noche va a ser otro tema, pero la carne, el contenido será precisamente hablar sobre el proyecto de gobierno para 24-30. Esa ausencia hasta el momento de la convocatoria para seleccionar el promotor de la Cuarta Tema Nacional, la necesidad de suscribir y elaborar y comprometerse con un proyecto único de Nación 24-30. Nosotros ya tenemos una propuesta, un saque, no es la última palabra, es la primera, hay en la página web monedemocracia.mx, cualquiera lo puede consultar, comentar y complementar. Eso sería el punto central, ponerlo en la mesa, preguntarle sus opiniones sobre este proyecto de gobierno que agregaría, que quitarían, qué opinan al respecto, responder en un diálogo muy libre también con, y respetuoso, por supuesto, con los integrantes de la convención sobre el tema del partido de movimiento, las bases o idea del poder popular para ver por dónde andan cada uno de los candidatos porque si bien celebramos el tema de que no se confronten, que no se generen divisiones y golpes bajos en este proceso, sí nos parece importante que cada candidato tenga un espacio para poder exponer sus ideas y distinguir de los demás. Una campaña como es esta, no es una campaña formal, pero los hechos sí lo es, debería marcar las diferencias también, que algunos opinan una cosa y otras otra y eso permitirá a la sociedad tener una opinión más informada. Después de la reunión con estos anteprecandidatos deliberaremos de nuevo en la convención y a ver si hay algún consenso ahí a favor de uno a otro y ya veremos si la convención se pronunciaría a favor de uno o otro de los candidatos. Lo dudo mucho porque realmente sí hay mucha pluralidad y esto responde no solamente a la convención sino al país donde cada estado tiene dinámicas muy distintas y cada uno de los corcholatas ha tenido un posicionamiento diferente con respecto a las bases de diferentes estados pero claro si surge un consenso a partir de los encuentros con ellos pues sin ningún problema también le entramos a apoyar a uno u otro pero lo más importante es el proyecto de gobierno y asegurar que la cuarta transformación siga profundizándose nuestro subtítulo de nuestro proyecto es por la radicalización de la cuarta transformación desde las bases esa es la idea y a ver qué opinan los corcholatas sobre esta idea Dicen que hay puros y hay los no sé si moderados o algo así en morena pero si hay puros ustedes serían más radicales que los puros no, no, no creo que bueno, cuando usamos la palabra radical la usamos en el término estrictamente obradorista cuando él habla bueno, que viene atrás de Martí etcétera pero cuando hablamos de lo radical es la raíz de los problemas no es lo radical en términos de expropiar todo mañana por ejemplo no, es una radicalidad de atender las raíces del problema no solamente administrar los problemas patear el bote para que las cosas se vayan acomodando sino realmente atender la raíz del problema de la seguridad de la desigualdad de la pobreza de la discriminación del machismo de todos los temas que puedes considerar ahí están 18 puntos de la corrupción misma la corrupción hay que seguir atendiendo la raíz del problema hay 18 puntos que están ahí en la página y realmente no creo que sean estén fuera del esquema actual de debate público proponemos un congreso construyente proponemos aumentar los impuestos a los ricos ponemos en cuestión el tema de la militarización si pensamos que ahora sí tenemos que cumplir con la promesa del mismo observador de generar un cuerpo civil de paz que garantice la estabilidad y acabe con la violencia en México políticas mucho más proactivas de continuidad pero más profundas a favor de los jóvenes de las mujeres del medio ambiente desarrollo nacional soberano a partir de cooperativas completar la política ya muy importante soberanía energética también con el cooperativismo y el desarrollo de base a nivel económico son muchos temas que estamos poniendo sobre la mesa que reforman los medios de comunicación que es algo una materia pendiente de este sexenio que se ha hablado mucho de ello pero no se ha concretizado todavía hay que seguir por ese camino cumplir con el sueño de los jóvenes de 1872 de democratizar los medios de comunicación como ves temas polémicos radicales quizás pero no ultras hay en la universidad los que están fuera del foco más bien son los ultras que buscan destruir son propuestas fuertes de izquierda pero a favor de la continuidad y la profundización de este movimiento de la cuarta transformación y del obradorismo no otra cosa muy interesante lo del cuerpo civil de paz en particular tomando en cuenta las críticas que ha recibido la guardia nacional y ponerla bajo bajo control de la sedena John Ackerman muchísimas gracias ya va a regresar Julio Astillero pero igual en algún otro espacio nos tocará conversar por supuesto igualmente que yo tengo y se seguimos con este diálogo muchas gracias por el espacio saludos abrazo gracias gracias y Gracias.